Amigos, amigos, aquí Positiviva les quiero recordar que esta noche son los Oscars Pásenos sumamente bien, quiero extenderles esta tremenda invitación para que se preparen con su champañita, con su vinito, con su jugo, su humo, lo que ustedes quieran un picoteo, como sea, con la familia, con los amigos, virtual, en casa, sola con su mate, con su madre, con todo lo que ustedes quieran siéntense en el sofá o en la comodidad de su hogar en primera fila para que lo vean lo disfruten y chismorren todo lo que puedan ¿Dónde lo van a ver? Aquí en la plataforma de E-Online la televisión E-Online nos presenta en primera fila y en exclusivo en vivo todo lo mejor de la Fomba Rofluja no va a ser en Zoom, no, 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 sorpresa esta vez los Oscars van a ser totalmente en vivo y en diferentes plataformas nos van a llevar a París, nos van a llevar a Londres, nos van a llevar a Hollywood nos van a llevar a diferentes partes de Los Ángeles lo van a hacer súper cinematográfico dijeron, estamos hartos del Zoom, queremos, somos Hollywood representamos la industria del cine tenemos que hacerlo a lo mejor y lo grande y ese es el show que nos prometen esta noche así que véanlo y disfrútenlo una vez, y además va a haber alfombra roja va a haber mucha gente y ustedes saben que todos los artistas se tardan meses en elegir los mejores atuendos horas en desverse estupendas así que ese sacrificio merece la pena véanlo ahí en la red cartel van a estar en diferentes horarios aquí lo tengo, aquí abajito en algunos lados van a empezar a las 4 de la tarde como México también van a empezar a las 6 de la tarde en Argentina en Brasil ahí tienen los horarios de Chile también por la tarde así que aquí lo pueden ver que está aquí en la parte de abajo en todos mis detalles informativos y una vez terminada la alfombra roja pueden continuar con la ceremonia que será transmitida a través de TNT en TNT a partir de las 8 de la noche se va a transmitir en directo directamente de Los Ángeles la premiación más esperada así que véanlo y disfrútelo y quiero ver todos sus comentarios ahora acompáñenme rápidamente qué es lo que nos espera en estos Oscars 2021 este domingo 25 de abril se celebrará la 93 edición de los Oscars la gala de los Oscars contará con la producción de Steven Sodenberg Stacy Sher y Jesse Collins y como parte de las medidas sanitarias se realizará en dos sedes Los Ángeles Union Station como sede principal y Toby Cieta además habrá satélites desde Londres y París de acuerdo con los productores de la ceremonia tendrá aspectos cinematográficos y evitará el uso de Zoom buscará mantener la seguridad de la restringida audiencia que incluye los nominados sus compañiantes y los distintos presentadores de los premios incluso adelantaron que los elementos como las mascarillas tendrán un lugar importante dentro del show Entre los presentadores de este año se destaca la presencia de Regina King Brad Pitt Reese Witherspoon Dawn Shadow Rita Moreno Harrison Ford Brian Crabson Marlee Marklin Angela Bassett Bon Juhu Laura Dern René Stevenwer Joahim Phoenix Harry Berry Zendaya La principal favorita de este año es la película Monk que con 10 nominaciones está bajo los ojos de la crítica de los expertos la audiencia y los fanáticos sus puntulaciones incluyen categorías como la mejor película mejor actor Carrie Oldman mejor actriz de reparto Amanda Seyfried mejor dirección Davy Fisher la lista de los máximos aspirantes está completa por The Trial of Chicago 7 South of Metal Normaland Minari Judas and the Black Messiah The Father y que alcanzaron seis nominaciones previas la categoría principal elige a la mejor película tiene como contendores a las cintas The Father Judas and the Messiah Mike Minari y Nomaland que ya han sido ganadoras en los globos de oro y The Critic's Choice Awards Promising Young Woman Sound of Metal y Trial of Chicago 7 por primera vez en la historia de los premios de la Academia más de una directora ha sido nominada en la categoría mejor dirección Chloe Zhao por Nomaland y Emerald Fennell por Promising Young Woman fueron las seleccionadas y desde ya los fans están ansiosos por ver cuáles serán los diseños que elegirán para hacer su entrada triunfal entre los talentos de personifica a los distintos personajes de las películas el rubro de mejor actriz tiene la categoría de Viola Davis por My Ray Black Button Andra Day por The United States vs. Billy Holloway Vanessa Kirby por Piece of the Woman Frances McDonald por Nomaland Karen Mullan por Promising Young Woman por su parte el Oscar a la mejor actor principal en una disputa con Ruiz Ahmed por The Sound of Metal Shabek Bushman por The My Ray Black Bottom Anthony Hawkins por The Father Gary Orman por Mank y Steven Yeun o Minari donde podemos ver los Oscars desde la primera fila de tu casa se verá totalmente en vivo gracias a e-entertainment quien realizará la transmisión en vivo y en exclusiva para toda Latinoamérica brindándote a ti un acceso en primera fila para que disfrutes de los grandes momentos de tus estrellas favoritas la transmisión totalmente en vivo será desde múltiples lugares incluyendo el emblemático Teatro Joby y los siguientes horarios para toda Latinoamérica este domingo 25 de abril serán a partir de las 4 pm en México en Brasil y Argentina estará disponible a partir de las 6 pm continuando en primera fila y en exclusiva la transmisión imperdible de la ceremonia será transmitida por TNT en español y TNT series en idioma original a partir de las 20 horas con la conducción y comentarios Diana Rodríguez y Rafa Sarmiento Florencia Cois y Sebastián Pinari no te lo pierdas este será el evento del momento los Oscars ya tienes toda la información no tienes excusa para perderte los Oscars véalo disfrútenlo ámelo vívalo ay me encanta los Oscars mi sueño es estar aquí así que pásenlo muy bien y cuénteme todos sus comentarios ya sabes dónde pueden ver la forma roja en E-entertainment ya sabes dónde pueden verlo ahí en la plataforma de TNT todo lo que es la ceremonia y dónde escucharon su comentario aquí en Positiva así que dienme likes y suscríbanse a mi canal nos vemos no